El canciller Guido Ditela expresó su preocupación por la situación generada por la oferta de trigo subsidiado de los Estados Unidos al Brasil y afirmó que esta es una muestra de las nocivas consecuencias de la desacertada política agrícola que mantienen tanto la comunidad económica europea como el país del norte. El canciller fijó así la posición del gobierno argentino mediante un comunicado oficial difundido anoche en la sede de su cartera al término de una reunión de la que participaron además el embajador de los Estados Unidos Terence Todman y el subsecretario de Agricultura Marcelo Regúnada. Fuentes diplomáticas consultadas informaron que el tono de la reunión fue cordial pero firme y que el canciller Ditela expresó al embajador Todman que su gobierno utilizará todos los elementos a su alcance para no perjudicar los intereses de nuestro país. A través del comunicado oficial el ministro indicó que queremos dejar en claro nuestro rechazo a esas prácticas comerciales que perjudican tanto a nuestra economía como el bienestar de los ciudadanos de los países que la sostienen. Gracias. 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 Gracias.